Nicolás Fonseca, el nuevo refuerzo de River, comparte su emoción por unirse al equipo y revela detalles de su conversación con Demichelis. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. A pesar de que la ventana de transferencia se ha cerrado en el fútbol argentino y River ya ha asegurado la llegada de varios jugadores, como Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, Facundo Colidio, Pity Martínez y Sebastián Bocelli, el equipo ya está planificando su futuro para el 2024. Esta vez, se ha hecho con los servicios de Nicolás Fonseca, un mediocampista del Montevideo Wanderers. El mediocampista uruguayo ha firmado su contrato con el club en las últimas semanas después de pasar por la revisión médica y se unirá al equipo el próximo año. En esta ocasión, Fonseca ha hablado por primera vez como refuerzo de River, compartiendo su entusiasmo por lucir la camiseta rojiblanca. Fichar por River fue una sorpresa de último momento. Enzo Francescoli, me dijo que me habían estado siguiendo durante un tiempo, comentó Fonseca en una entrevista con Sport 890, donde también compartió detalles de su conversación con el entrenador del equipo, De Michelis. De Michelis me dijo que soy el mediocampista que estaba buscando, añadió. Además, Fonseca reveló que había tenido la oportunidad de ser cedido a otros equipos argentinos. Hubo algunas ofertas para ir cedido a clubes argentinos, pero decidí quedarme en Wanderers, explicó. Mientras espera ansiosamente su incorporación a la pretemporada del próximo año, el uruguayo mantiene contacto constante con el entorno de River. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.